Salud, salud compadre, Morelia que mal me pagó Yo no soy culpable, para que tú ahora andes borracho Mira, mira como estás andando, a donde has llegado por ser tan creído Así te canta Flor de Guamanmarca Yo no soy culpable, para que, para que andes tomando Yo no soy culpable, para que tú andes perdido Yo no soy culpable, para que, para que andes tomando Yo no soy culpable, para que tú andes perdido por ser tan creído Mira donde has llegado, por ser vanidoso, mira como estás atando Yo no soy culpable, para que, para que andes tomando Yo no soy culpable, para que, para que andes tomando Yo no soy culpable, para que, para que andes tomando Por ser tan creído, mira donde has llegado Por ser vanidoso, mira como estás atando Y nos vamos a Cerro de Pasco, Orlando Chamorro Y luego nos vamos a Huánuco, Will Clever Pando Así se baila con elegancia, Percy Rocha Elizabeth Herrera, sí o no, Marisol Herrera Ahora estás tomando el veneno que me distes Ahora estás tomando el veneno más amargo Ahora estás tomando el veneno que me distes Ahora estás tomando el veneno que me distes ¡Ay, ay, ay! ¡Piedad aliaga! ¡Flemin Ambrosio! ¡Siempre por Pincomayo Huancayo! ¡Ajada! 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 ¡ Gracias.